Y que sabrá un primo como tú lo que he tenido que pasar para alejarme de lo malo Si tuve que marchar y dejarlo todo de lado Si nadie que viniera a sacarme de la mierda No ves que compite la fiesta y salen por todos lados Amigos verdaderos yo los cuento con los dedos Y estoy aquí pa' decir que lo he dejado Y que en esta puta vida todo se basa en querer Ahora veo todo más claro Y pa' mí son un regalo esos días con mi princesa No ves que si no fuese por ella no sé lo que habría pasado Deciendo esa chustilla que dejé sobre la mesa Y quiero la paz para los míos Que no les falte el pan y que luchen por sus críos como el héroe No sea el dinero el que joda la amistad Mientras pido libertad para mis primos que están presos No te intereso, me fichas y te forras Conmigo escucha el rap hasta los viejos del incenso Soy lo que suena en las fiestas de esas golfas Y lo que ambienta en las peleas de perros Soy un gamberro de por sí La fama esa del sí me la he ganado con el tiempo ¿Qué piensas? Sé que yo al menos sirvo de mal ejemplo Y no es el momento de que vengas con excusas Tengo el respeto, la fama, el talento La gente y la cama repleta de musas Toda esta mierda la llevo por dentro Y me más que hablar, primo fe, hijos de puta Escúchalo, puta Suena precioso Así suena la mierda en Criconsa y en el Soto ¿Qué estáis contando, eh? ¿Qué vais a hacer cuando estos dos cabrones se acomoden en tu equipo? Flipa Cuando estés sola con mi música Nunca hables de mí, de mis amigos Chicos Siempre buscándose la vida Mira, dando más vueltas de un dinero Los platitos están como lácteos A palabras feas de críos Me siento práctico, desconfío Si miro de reojo, ojo que a la hoja fijo el blanco Y cuando lo suelto, tome piro Primo está reventándolo aquí Solo hace falta pasta, guarras, bebida Y mucha hostia pa' la party Lo voy a partir, no S.H.O. Como un ostión en tu BMW Por la urbe Sin cinturón, mi zodiaco Cáncer Orión aparece y a mi alcance Para renacer el grupo más cargón Que vos podrás reconocer Voy a hacerlo impensable Para renovar tu estilo Como el carnet Puta, apágame en carne Dame el parnet Doble D.S.H. O lo que pesa color en tu televisor de plasma Os sigue la fama A los míos la pasma Os entra el asma Yo diría que te daría una lección al micro Sin tener escrito nada Mi ovación es mi sudor Y tus saludos me los paso por la punta del prepucio No, voy de maquinón Aunque realizo flows de exhibiciones pro Dimensiones tales Como tu culo Muévelo La vida va mejor sin escrúpulos Vida de estúpidos Con la bragueta baja Y en la napia colgao el turulo Suena precioso Como colgarte los cascos Bajo capucha en un día lluvioso Dichosos son los ojos que me ven Porque hasta que no hablas de muchacho No sorprende Tus redes paran bebles Se para beber Dicen Y su grado se va a deshacer Escúchalo puta Suena precioso Así suena la mierda En Criconsa y en el Soto ¿Qué estáis contando, eh? ¿Qué vais a hacer Cuando estos dos cabrones Se acomoden en tu equipo? Flipa Cuando estés sola con mi música Nunca hables de mí De mis amigos Chicos Siempre buscándose la vida Mira Dando más vueltas Que un vinilo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!